¡Cumbia! 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 Enquecemos cada aventura Tiene manos fuertes, cálidas, impuras En compra del hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus trazos y lo olvido todo Pero es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuelve siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo No lo quiero, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores El arreglo todo con sabiduría Con solo mirar me alegra la vida El hombre que yo amo cantina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo junto Ladro de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos, él olvidó todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuelve siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero, no lo quiero Pero lo comido Pía 팔 ¡Vuelve siempre! ¡Vokerado! ¡Gracias!